Y precisamente para abordar el tema, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos Fernández Fontenoy, politólogo y docente además de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy buenos días, señor Fernández. Buenos días, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Lo escuchamos en todo el Perú. ¿Cuál es su análisis luego del voto de investidura, luego de que se haya conocido los 68 votos que le dieron la confianza al gabinete de Mirta Vázquez? Bueno, en primer lugar yo creo que era previsible el voto de confianza, ya que si se le había dado el voto de confianza a un gabinete más radical como el de Bellido, con mayor razón se le iba a dar a este gabinete. Sin embargo, vemos que ha sacado menos votación este voto de confianza que el anterior. Eso quiere decir que hay sectores que se están endureciendo más. Hay una oposición que está creciendo en el Congreso, pero sin embargo son los sectores más cercanos al centro político, ya sea más de centro izquierda, centro derecha, que le han dado el soporte político a este gobierno para poder continuar. Ahora, señor Fernández, ¿cómo queda la relación entre la bancada oficialista, la bancada de Perú Libre y el gobierno del presidente Pedro Castillo? 16 parlamentarios de Perú Libre votaron en contra de la investidura al gabinete de Mirta Vázquez. ¿Esto, digamos, ya marca una fricción real de lo que va a ser la futura relación entre el partido de gobierno y el tope de gobierno? Sí. A mí me da la impresión que estamos viviendo o hemos vivido dos escenarios, ¿no? El primer escenario es antes de las elecciones, toda la campaña electoral, donde se da este matrimonio de interés entre Cerrón y Castillo, y un segundo escenario que es cuando ya se ganan las elecciones, ¿no? Este matrimonio por interés ya una vez en el gobierno se está disolviendo. Y los dos grupos que siempre existieron, que es el grupo de maestros que apoya a Castillo y el grupo de Perú Libre que apoya a Cerrón, que simplemente, digamos, se están separando un poco más, ¿no? Esto lo dice Cerrón hace poco, el propio Vladimir Cerrón ha dicho que siempre han habido estos dos grupos, que simplemente ahora pues se está visibilizando, ¿no? Se está transparentando frente a la opinión pública, que efectivamente hay dos grupos. Tanto es así que este grupo de congresistas que apoyan a Castillo están formando su propio partido, diferente a Perú Libre. Yo creo que esa división siempre existió, simplemente ahora se está viendo con mayor transparencia. Ahora, acerca de esta división, acerca de los 16 votos en contra a darle la investidura dentro de la bancada oficialista, comentaba que hay una oposición que crece en el Congreso. En todo caso, Mirta Vázquez ha manifestado que, bueno, hay una agenda común, que son un gobierno de izquierda y que tienen objetivos comunes. ¿Ella podría ser al contrario la reconciliación entre esos bandos? ¿Lo ve así a futuro? Mira, a mí me da la impresión de que, no solamente a mí, ¿no? Yo creo que la mayoría de los analistas coincide en que Castillo está corriéndose hacia el centro, ¿no? En el Congreso existen muchos sectores reformistas que están a favor del cambio, a favor de las reformas, pero que no apoyan pues una posición radical, ni de izquierda ni radical de derecha. Ese es el espacio, me da la impresión, donde se va a mover Castillo, donde Mirta Vázquez va a tener que tejer una serie de alianzas para llevar adelante las reformas que han prometido. No olvidemos que el objetivo de este gobierno, y yo diría también del Congreso, es llevar adelante las reformas que el Perú necesita, empezando por la reforma profunda del sistema de salud, ¿no? Que no solamente ha mostrado su ineficiencia, sino además está muy corrupto. Entonces, la lucha contra la corrupción es otra bandera que Mirta Vázquez va a tener que recuperar. Y en medio de estas reformas de las que usted está hablando, señor Fernández, hay una que sin duda ha sido además una promesa de campaña, y hace poquito nomás estuvo todavía en medio de la controversia política, y es el tema de la Asamblea Constituyente. La ministra Mirta Vázquez ha dicho que cuando la ciudadanía lo crea conveniente se va a analizar ese tema. ¿Qué interpreta usted por esta frase? Mira, yo creo que hay un consenso nacional en que hay que hacer reformas a esta Constitución. Ya desde el gobierno de Paniagua se creó una primera comisión para revisar y hacer una reforma a la Constitución. En el gobierno de Toledo una segunda comisión, a la cual yo pertenecí, organizada por Henry Piz, que también revisamos y vimos qué artículos, qué partes de la Constitución había que cambiar. Entonces, ya hay, digamos, un proceso en los últimos 20 años de revisión de esta Constitución y un consenso en que hay que cambiar varias partes de esa Constitución. Entonces, el debate ahora es si se hace este cambio, estos cambios, a través del Congreso o se hacen a través de una Asamblea Constituyente. Yo creo que... ¿La intención que usted ve es de parte del gobierno, mediante qué mecanismos hacerlo? Yo creo que hay dos caminos, dos mecanismos, ¿no? Uno es a través del Congreso y otro es a través de una Asamblea Constituyente. El ideal, digamos, sería hacerlo a través del Congreso, pero para ello el Congreso tendría que actuar con rapidez, ¿no? Y mostrar que realmente están decididos a hacer cambios importantes a la Constitución. Si el Congreso no muestra ese interés y esa rapidez, porque claro, puede alargarle, decir, sí, queremos cambiar la Constitución, pero lo demoran, lo demoran y lo demoran. Entonces, si el Congreso no está dispuesto a hacer los cambios que todos pensamos que tienen que haber, yo creo que hay un consenso, entonces ese cambio va a venir por afuera del Congreso, va a venir a través de una Asamblea Constituyente. Yo creo que la responsabilidad y la pelota hoy día está en la cancha del Congreso. Y hasta ahora no vemos muchas señales, desgraciadamente, de querer impulsar una reforma constitucional desde el Congreso. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos entrevistando al politólogo Carlos Fernández Fontenoy, y precisamente fueron 68 votos los que dieron la confianza y que, bueno, consideran un margen bastante ajustado. Y antes que se inicie el debate a las 9 de la mañana, señor Fernández, 45 minutos antes, juramentó como nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén. ¿Cree que esto sumó a la confianza? Yo creo que sí. Yo creo que si hay algunas personas que tenían algunas dudas, ¿no? Yo creo que Guillén es una personalidad del mundo jurídico en nuestro país, es un hombre no solamente capaz, sino honesto, ¿no? Y conoce, y conoce el tema, digamos, de la delincuencia, ¿no? Se ha movido como fiscal en esos ambientes. Esperemos que logre armar un grupo de expertos que le dé un soporte técnico para poder llevar adelante los cambios y la política de seguridad, que es un grave problema para el país. En el debate ayer en el Congreso, parlamentarios de distintas bancadas, señor Fernández, apuntaron contra los ministros de Transportes y también de Educación, Carlos Gallardo. Digamos, la relación que se va a mantener ahora entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿también va a ir, digamos, con una visión un poco más fiscalizadora de parte del Congreso hacia estos dos ministros en particular? Yo creo que sí, y me parece que es conveniente tener un Congreso fiscalizador, porque es cierto, y no se puede tapar el sol con un dedo, de que este gobierno empezó nombrando ministros que no cumplían con los requisitos básicos, ¿no? Realmente la influencia probablemente de Cerrón y de otros grupos que, digamos, impusieron cierto tipo de ministros no ha funcionado, ¿no? Se ha elegido mal. Felizmente se están corrigiendo, un poco empujones en algunos casos, se están corrigiendo estos errores, y yo creo que cada vez el gabinete de ministros está mejor, ¿no? Y eso también hay que reconocer que el Congreso ha presionado y tiene que seguir presionando cuando hayan malos ministros para cambiarlos. Ahora, tampoco se puede llegar o repetir el obstruccionismo que practicó, pues, el fujimorismo y el aprismo en los gobiernos anteriores, que nos llevó, pues, a una crisis política. Entonces, hay que fiscalizar, yo creo que es una tarea positiva que está haciendo el Congreso, porque realmente hay ministros que hay que cambiar. Yo creo que el ministro de Transporte, por ejemplo, también hay que cambiarlo, ¿no? Fue un error en nombrarlo, y ese error tiene que corregirlo. Mirta Vázquez, en este caso, apoyada por Castillo. Yo creo que esa labor de fiscalización del Congreso tiene que darse, pero sin exagerar y sin ser destructiva, ¿no? Pues, es una oposición destructiva, obstruccionista, como lo fue en un tiempo muy cercano. Claro, ahora habla de fiscalizar, que es el trabajo del Parlamento, pero sin llegar al límite, en todo caso, de poner unas zancadillas, como el obstruccionismo, ¿no? En este caso, ¿sería saludable interpelar a estos ministros? A mí me parece que sí. Interpelar no es censurar, ¿no? Interpelar es invitarlos al Congreso para que den explicaciones sobre una serie de temas, sobre una serie de, digamos, de decisiones políticas que han tomado, ¿no? En su cartera, en su ministerio. Yo creo que eso está bien, ¿no? El asunto es que no se puede exagerar. El problema es que el fujimorismo, durante el gobierno de Kuczynski, todos recordamos, y en parte de Vizcarra, tras todo con Kuczynski, llamaban y interpelaban a los ministros todos los días. Entonces, los ministros no podían trabajar, no podían trabajar, porque todo el día tenían que estar preparando las respuestas que les habían mandado, que son un montón de preguntas que les mandaba el Congreso. Y claro, estaban asustados porque los vayan a censurar. Entonces, se la pasaban yendo al Congreso a cada rato. Entonces, realmente, fue una actitud de obstrucción, de destrucción de la política de gobierno. Y eso es lo que no debe repetirse, ¿no? Ahora, señor Fernández, ya se han cumplido 100 días de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo. La ministra Vierta Vázquez ha dicho que la próxima semana el jefe de Estado va a hacer un balance. Pero, digamos, para analizar un poquito su gestión, ¿cuál cree que ha sido el principal acierto y también el principal error, ¿no?, de este actual gobierno? Yo creo que uno de los principales aciertos ha sido el de continuar con la lucha contra la pandemia y especialmente toda la política desplegada de vacunación, ¿no? Y de atención a este mal que nos está haciendo mucho daño. La reactivación económica se está dando también, no a la velocidad que quisiéramos. Y el principal error, yo creo, es haber nombrado, pues, algunos ministros y algunos funcionarios también que realmente son impresentables, que hay que cambiarlo, ¿no? Y yo creo que ahí el rol fiscalizador del Congreso y también de la prensa es muy importante. Tenemos que denunciar las cosas malas, pero también apoyar y resaltar las cosas buenas, ¿no? Uno no puede estar solamente criticando. Hay que criticar, hay que denunciar, pero también hay que resaltar las cosas que se están haciendo bien, porque eso es lo recomendable para un país. Bueno, son 100 días y ahora tenemos el segundo gabinete que acaba de recibir la confianza. En este, podríamos decirle, nuevo comienzo, ¿cuáles deberían ser los caminos que debe abordar ahora el gabinete de Mirta Vásquez? A mí me parece que debe de continuar y no bajar la guardia en toda la política de vacunación. Tiene que esforzarse mucho en reactivar la economía, ya sea a través de la inversión pública como de la privada. Yo creo que este gobierno, dentro de las cosas positivas que ha hecho, está el haber ratificado al presidente del Banco Central de Reserva y haber nombrado a tres directores del Banco Central de Reserva de primer nivel. Eso se ha resaltado poco, ¿no? Y esas son las cosas positivas que también hay que resaltar. Y esto no es menos importante, porque yo creo que el sector privado ya tiene, digamos, cierta seguridad, cierta confianza en que la política del Banco Central de Reserva va a continuar siendo equilibrada y que los nuevos directores son de muy buen nivel. Eso yo creo que va a tranquilizar, ya está tranquilizando al sector privado, tanto nacional como internacional, para que puedan fluir las inversiones próximamente. Yo creo que se está creando un nuevo gobierno, ¿no? Este divorcio con el ala radical de Serrón está creando un nuevo espacio político y se está creando un nuevo gobierno, ya más de centro izquierda, más representantes de sectores reformistas, donde incluimos sectores de acción popular, de alianza por progreso, del partido morado. Es decir, se está abriendo un poco la cancha para no solamente sectores marxistas-leninistas, sino más bien ya sectores reformistas. Lo que en ciencia política se llama sectores del campo nacional popular. Es decir, todos los que están a favor de las reformas, a favor de nuestro pueblo. Ahora, señor Fernández, hay un pedido, ¿no? Hay una intención de solicitar facultades al Congreso para emprender reformas tributarias. Ahora, ¿qué nos dice, en todo caso, este mapa, los 56 votos en contra, de lo que podría ser el futuro de este pedido de facultades? Me parece que a nivel tributario hay que hacer dos cosas importantes, en las cuales también yo creo que hay un consenso, yo no creo que haya mayor oposición. Por un lado, hay que tratar de formalizar a esta economía informal que tenemos. Hay un consenso en que eso es muy importante, ¿no? No puede ser que el 70, 80% de la economía sea informal y no pague impuestos. Eso no está bien, ¿no? Eso no es justo tampoco de que unos pocos paguen impuestos y la mayoría no pague. Y dentro de esa mayoría que no paga, hay gente con mucha plata. Hay millonarios que no están pagando. Se la dan de pobretones, ¿no? Y hay gente con mucho dinero que no está pagando. Hay mucha evasión tributaria. Entonces, este gobierno tiene que agarrar al toro por las astas y va a tener el apoyo de la mayoría, yo creo. Y otra reforma tributaria importante que ya se ha anunciado, que tiene que concretarse, es el impuesto a las sobreganancias mineras, en este caso. El impuesto a las sobreganancias mineras, que puede ser de diversas formas. Este impuesto se puede manejar de diversas maneras. Es un impuesto que tanto Estados Unidos como Canadá, como Chile, países recontra capitalistas, digamos, lo han puesto. O sea, cuando las empresas mineras empiezan a ganar, pues, digamos, sin haber hecho nada, ningún esfuerzo, ninguna inversión, para duplicar, triplicar sus ganancias, pues el Estado le dice, oye, vamos a compartir esto, ¿no? Tú vas a ganar un poco más, pero nosotros también. Porque estos recursos que esto está sacando al suelo, pertenecen a todos los peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un impuesto a las sobreganancias próximamente para financiar, pues, nuestra salud, nuestra educación, etc. Mencionaba hace un momento que, a su juicio, se estaba iniciando un nuevo gobierno, una nueva gestión, una nueva etapa. En este nuevo gobierno también debería mejorarse un poco el tema de la comunicación, digamos, los canales de comunicación, que, claro, pueden ser las plataformas digitales, pero también incluyen, por supuesto, las entrevistas, ¿no? ¿Se debería mejorar un poquito en ese aspecto? Yo creo que sí. Yo creo que el problema de la comunicación del presidente Castillo, que tiene varias explicaciones, por supuesto, pero una de ellas, es que estaba y está, pues, en este conflicto permanente con Cerrón, con el ala radical. No olvidemos que Pedro Castillo, pues, proviene del Partido Perú Posible, que no es comunista, tiene a su asesor principal, que postuló en el 2018 por Acción Popular, tiene a uno de sus abogados en Palacio Contratados, que incluso postuló por Fuerza Popular en el 2018. Entonces, Castillo está rodeado de gente proveniente de diversas tiendas políticas, probablemente con un espíritu reformista. Algunos de ellos, lo que algunos llaman, pues, pertenecen a este campo nacional popular. Y Castillo, y Cerrón no. O sea, Cerrón tiene otra visión. Entonces, este divorcio que se estaba dando, pues, ha impedido, yo creo, que fluya más la comunicación. Porque cuando las parejas están, pues, peleadas, realmente no cuentan, pues, ¿no? Se comunican poco, porque da un poco de vergüenza mostrar los trampitos sucios. Ahora que ya este divorcio se está consolidando, digamos, ya se está definiendo, ya elegir a Mirta Vázquez significa abrir un nuevo espacio político, ¿no? Con la posibilidad de convocar a otros sectores también reformistas. Yo creo, y confiamos en que la comunicación vaya a fluir mejor. Agradecemos al politólogo Carlos Fernández por habernos acompañado esta mañana en el informativo. Que tengamos buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.